Bueno chicos, chicas, estamos en una situación en la que tenemos que estar, bueno, ahora mismo estar en casa, haciendo cositas así de interior, juegos, un poquito estar con la familia, porque sabemos que hay una cosita afuera que es un virus que se llama, aquí le tenemos, coronavirus, que no le queremos aquí, y en muy poquito tiempo va a desaparecer. Pero para combatirle, lo que tenemos que hacer es lo que sabemos, que es bailar. Así que vamos a activarnos, vamos a bailar un poquito con Anaí y Wisin, y vamos a darle a este cuerpo rumba. ¡Vamos todos juntos a bailar! A la play, Mr. DJs. Y a seguir con fuerza, que muy pronto estaremos todos juntos y podemos bailar esta canción juntos. En la calle, respirando el aire. ¡Vamos allá! ¡Porque empezaron! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es! ¡De atención que den este paso! ¡Vámonos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y comienza la rumba! ¡Vámonos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y el sol! ¡Eso es! ¡Pronto sale el sol! ¡Y estaremos en la calle! ¡Un beso!